Concedimos hoy por un plato que también se ve bien con la vida. A nosotros trabajar con estos sentimientos de la zona es lo principal objetivo para nosotros porque hay una parte donde los chicos de la normalidad están sabiendo nuestra propia cultura, nuestra cultura, ya que es tan conocido el trayectorio donde están viviendo. Muchas veces uno habla de territorio y los chicos que están aquí son probablemente de este territorio. Son nacidos aquí, son en camares, en este lugar. Es un parque del territorio donde están viviendo, en el campillo, en el ruido, en cualquier parte de la zona. Más allá de este territorio también, estamos hablando de lo que nosotros construimos un centro cultural, pero no solamente en los campilleres, sino en toda la calidad del campillo, donde se invitan talleres para el pueblo y otras cosas. Entonces, es una forma de integrar nosotros y también de integrar nuestro entorno. Bueno, teniendo la ayuda de ustedes y eso también, no sé cómo va a ser grande, más de conocerte, porque a mí me siento que estoy trabajando en gracia de algo, no sé mucho y me tengo que ir trabajando. Bueno, yo le agradezco a ellos por su tiempo, por las cosas que hacen por nosotros, por el pueblo, por la religión, principalmente por la religión de aquí, del sur de Córdoba, y por ahí muchas veces cuesta tanto que se iniciamos con los programas de colaboradores, como tú, así que bueno, es muy importante el trabajo que ellos hacen, en conjunto con nosotros, y bueno, a eso vamos, que muchas docentes o no docentes se trabajan con nosotros, pero nosotros no vamos a permitir, porque también es una ayuda para nosotros, que están invitados a todo el trayecto, docentes o no docentes de trabajo. Para cada docente es un punto, porque también viene con el criterio y el punto, ¿no? Bueno, sí, es un tema, es un tema, es un tema, es muy interesante. Coincide con esa frase. Exacto, es así, es así. Bueno, es así. Una de las cosas que por ahí me preguntan nosotros en la comunidad, de cuando se inició, cuando nosotros de niños no sabemos que no morran bienes, y una de las fechas principales que a nosotros nos marcó, ¿no? Fue en el 81, ¿no? A lo mejor, si se acuerdan, mi abuela fue a una... que se llamaba la abuela como así, y me quedó ahí en San Diego, y fue con un hermano de ella. Y nosotros ya éramos chicos ahí, entonces yo ya tenía 10 años, entonces ella sabía de... porque mi abuela y su hermano, se ponen una presentada ahí como a Marqués. Entonces nosotros, en aquel tiempo, no era tan fácil como ahora. Bueno, yo creo que nunca es así, cuando estamos en la ciudad, sí. Bueno, y de ahí empezamos a trabajar, hace más o menos siete años empezamos a trabajar, tuvimos la personalidad pública, pero nosotros íbamos trabajando de hace rato, con la comunidad, con gente de La Pampa, y yo pertenezco al Consejo del Nojo de La Pampa, porque estamos todos unidos, y lo que pasa es que, bueno, si hay algún coagreso, a mí me llaman, aunque yo sea de Córdoba, yo entretenezco a la nación tranquila, como también están los locos de la provincia de San Luis, hay un locos también en la provincia de Mendoza, hay un locos también en el sur, en Mar del Trata, y todos, cuando hay una santera, un impuesto para opinar, para hacer cosas, para trabajar, para todo lo de Raquel es lo mismo, ahora es el 17, tenemos que estar ahí, hay un coagreso muy grande desde el pueblo Raquel, en la cual necesito estar, y necesitan ellos, así que bueno, de ahí hemos trabajado siempre, pero lo principal es que quería contar, es que la comunidad siempre estuvo, de muchos años, que nosotros, hoy no reconozca el Estado, las nacionales que son, hace 7 años, que han ido a la coxaradería, COVID, como comunidad, lo decían ahí, el Estado reconoce todavía, nosotros tuvimos que trabajar, sobre todo lo que pasa, porque el Estado reconoce, que nosotros existimos, como partidos de la provincia de Córdoba, ahora tenemos eso, hace muy poco, también yo estoy trabajando, dentro del Consejo de Pueblos Originarios, en Córdoba, y también el Estado de Córdoba, ha reconocido, a los pueblos originarios, como Chindones, a los banquieren, y a los abandones, en Córdoba, que hay, el asentamiento, a la parte política, dentro de Córdoba, hace 5 años, o 4 años, no hace más, antes, no había acuerdo, en Córdoba, cuando nosotros, vivimos siempre, en nuestro territorio, sabiendo, en la provincia, Y así como nos ensaño que es el país, también creo que la provincia es tan conocidora, tan sanado y no. Y que se pierde de muchos años que ya están ahí. Y bueno, se luchan también sobre ello. Por el Chihuahua viene mucho por la voluntad de todo el área, por el Estado, por la estabilidad.